Primera hora exacta, rápido It's Friday night Hora de la silueta semanal It's Friday night Excellent It's Friday night A partir de este momento Pasa el man Let the show begin It's Friday night Pero el viernes es noche de siluetas, mamá Hola, hola Buenas noches Olí, olí, olí ¿Qué? 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 Muy bien No, es que hoy estoy Estoy feliz Estoy emocionado Porque hoy no se fue la luz Hoy tengo interneo No estoy sufriendo Entonces ya Ya es ganancia Ya es ganancia Bendito sea mi Dios El mundo El mundo Está como ahí Como Oye, me escuchan Que sí, marica Que sí Que ya Te escuchamos Relájate Pero bueno ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Bien Bien Muchas gracias ¿Cómo les fue? Muchas gracias Bien Relajados ¿Sí pasearon? ¿Descansaron? Ojoiciosos En proceso de investigación Yo Yo no sé ¿Qué hice? Niquiera se acuerda Imagina Cómo estuve Niquiera Estuve El fin de semana Que ni se acuerda ¿Qué hizo? No, no Estuve a juicioso Pero Pues No sé Ah, sí Yo sí estudié Que ando Nerdeando Con Python Entonces Estuve estudiando Python Ya crudo Ya probé A lo menos El El curso básico Vamos bien Ah, no Pero bien Eso ya es un avance A nosotros todavía Por ejemplo A mi lado Sí No 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 Sé Python Lo he visto y todo Pero Hasta ahí Es bacano Es bacano Igual ustedes saben Que a mí me gusta El backend Vengo de un backend Que es bastante Grosso Python es mucho más Simple En ese sentido Me ha gustado Lo que he visto Ahorita estaba viendo Que las universidades Pues Hablan Con el tema De la media técnica Y Todas las carreras De desarrollo De software Están Nos están metiendo Con Python O sea Les están enseñando Python Como primer lenguaje Y está chévere Por lo menos Es que Python Python es muy fácil De enseñar Y no tiene Aprender en inglés ¿No? Que si Python Es fácil de enseñar Pero es difícil De aprender ¿O qué? No, no De hecho no Parce Tiene una curva De aprendizaje Muy corta Porque No tiene Como tantos conceptos Como por ejemplo Java Que tiene Tantas Vainas Que Lo vuelven Complejo Python Python Hace algo Similar Mucho más Más fácil E entendible O eso es lo que He notado yo O sea Por lo que yo vengo De Java Que se me hace Tan fácil Se me hace fácil Python Es por eso No sé Pues o sea De pronto También puede ser eso Que de pronto Se te hace más fácil Pero lo que sí Y cual creería Que sí Es mucho más sencillo Que Java Puesto que lo están poniendo Como primer lenguaje Y ahorita Pues como en las instituciones Y chévere Porque por lo menos No están enseñándoles Como algo que ya está Como A la onda Entonces está Como chévere Y a nivel laboral Está Está creciendo bastante Entonces Es chévere Es De casualidad Están escuchando La novela al fondo No Yo ya no escucho nada No Antes de los audífonos Debe ser Porque yo No estaba De hecho No No es La única Ya la iba a pegar Ahí en la novela Quieta Maldita Elisiana Un saludo Para Félix Quitamariz Elis García Y buenas noches Calidoso ¿Todo bien? Olí, olí Bueno Hoy La situación Va a ser Que queremos Mucha participación De ustedes Porque queremos Que nos cuenten ¿Qué tienen ustedes En su configuración? Tanto física Como de software Al momento De desarrollar ¿Cierto? ¿Qué editores usan? ¿Qué terminal? ¿Qué colores? ¿Qué fuente ponen? ¿Qué? Compran Alguna licencia Para algún software Tienen teclados Ergonómicos Queremos que La gente Este participando Porque nosotros Vamos a compartir Nuestras experiencias De lo que usamos Y por qué lo usamos Y que nos ha llevado A tener en eso Pero pues Se vuelve mucho más Enriquecedor Y entre ustedes Nos cuentan Vea Yo uso esto O no tengo idea Para qué sirve Esa bobada ¿Cierto? Es como que ahí Hagamos entretenida Esta noche Loca Pero vamos a ir Entonces ¿Qué les parece? ¿Arrancamos? Nos fuimos Padre Hijo Espíritu Santo Hasta abajo Hablando Hasta abajo Yo lo bendiga A ver Aranjuez 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 Listo Gracias No estamos copiando Tampoco No estamos copiando Pero ya tú sabes Nos copian O copian Pero entonces Sí Bueno Entonces empecemos Por Por lo básico ¿Sí o qué? ¿Qué es Como un ambiente De desarrollo Como local? ¿Cierto? Porque es un ambiente De desarrollo Entonces Yo diría Que pues para mí El ambiente De desarrollo Es como bueno Como toda esa configuración Que necesito En mi computador Personal O en mi computador De trabajo Para poder yo Correr los proyectos Que necesito ¿Cierto? Estoy trabajando Con Ayo Es preciso De levantar las cosas Para que corra Ayo Si necesito Para que Necesito Que tengan mis bases De datos Cosas del estilo Si necesito Web Navegadores ¿Cierto? Algo que ¿Qué más Agregar ahí? O O Melo Yo creo que ya Igual deberíamos De llevarla más Como presos Vídeos Que le metemos A esas cositas Que le ponemos A las A las aplicaciones Que Marica Mi hermanito Que Buscando la Biblia Para echar aquí Una Duración Y Esa que Tiene La que Estaba La que Música Ahorita Para Sacrificar Gatos Y Como que Le pegó Hay que cambiar El jíbar Es el lugar Donde viene A parchar Si no Diga La hermanita De mafe Como está Bella Pues ya está Mal viajado Es que Está jugando Está En el play Entonces Está En película Siempre Eso es horrible Ahora Como De la noche No Y como La sala Mía Está La casa Está Al lado Y la pieza En la que Yo duermo Entonces Esos son Los escándales Yo quitaría La internet Hace ahora O con paz Y diálogo Paz Y diálogo No A mí Siempre me toca Mandarlo A jugar En general A los fines de semana Es cuando más tarde Se queda jugando Se acuesta a dormir Tiene la aplicación Si está ahí En el celular De los routers Y le da a pagar Eh Se va al internet Está mal Ni modo Estaría No siempre Como las 12 de la noche Hora de dormir Dios nos está diciendo algo No parece Enchoquiza horrible Bueno Volviendo al tema Eh Sí Como esas Esas cositas Que le Eh Que le metemos De superpoderes A Esteroides A las herramientas Con las que trabajamos Como para que sean Más cool Engañar Enchúlame La terminal Enchúlame Se me adelantó Yo iba a hacer Esa promoción Ahora Haga la poste Y compartimos El link Ahorita Sí, sí Sí Para los que tienen Mac Hay una Hay un Un post En Medium Que se llama Enchúlame La terminal Que fue escrita Por Por Cristian Acá presente Muy buena Es muy Es muy Es muy útil La verdad A mí personalmente Pues cada vez que formate O cojo un PC Nuevo Un Mac Lo primero que hago Es coger ese Link Y hacer el paso a paso Que hay ahí Para Configurar la terminal Porque la verdad Ayuda mucho Pues a mí me gusta mucho Como que se vean Las cosas muy Muy bonitas Visualmente No me gusta trabajar Como tan plano Entonces ahí Hay cosas para Meterle colores Temas para la terminal Para que se vea Como mucho más Más bacana Entonces Es interesante Ese post Para que lo pillen Ahorita Ah bueno Ya ahí lo Lo compartió Cristian Es demasiado buena Échele ahí Los cinco aplausos O los ¿Cuántos son los que da? 50 De ahí los 50 Aplausos Y déle Para Para guardar También La compartida Ahí está Sí El post Básicamente Explica Cómo poner Su terminal Su Consolita Un poco Más visual Engañarla Hacerla Que sea Más Entretenida Lo que normalmente Tenemos ¿Cierto? Entonces Fuentes Colores Efecticos Bueno Ahí está Por lo que no Usa Yeah El manzo dice Que dice la leyenda Que entre más pantallas Tenga un developer Más X Le agrega Los años de experiencia A nivel de producción No Yo tendría Entonces Una Un salón De vigilancia Lleno De monitores No Yo soy un junior Porque Apenas tengo Una punta De leer Es que una Una que prendo Yo tengo Dos pantallas Y el portátil La gacha Bueno Pero entonces Arranquemos Por lo primero ¿Por cuál? Arrancamos Por Arrancamos Por lo primero ¿Sí o no? Por las herramientas Por la red Por lo primero Necesitamos Un computador No Si no tenemos Un computador No podemos arrancar A programar Lo que menciona Alfonso Eso ya es setup Como tal ¿Cierto? Que eso ya Es algunos Que les gusta Otros Que no Ahorita hablamos De eso Pero primero Software Y MKB Pero 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 Ahí va la de Cristian Si necesitamos Una buena maquinita Pues Una maquinota Una maquinota Porque pues yo puedo programar En el En el En celular Y parche Si eso me tocaba Cuando daba clases Había gente que programaba En el celular Y me tocaba Buscarles Editores Al celular Para que pudieran programar A mí A mí si me tocó Punto de papel y lápiz De hermano y con pilar Ahí es Chérico Estoy hablando En este momento Hay gente que No todos tienen computador Pero quieren aprender A programar Ah Ya Ya Gare Gare Les toca a uno Entregarles Herramientas Pero como así Tienen para un curso Pero no tienen Y ese curso Es que sea barato No No Ojo que es que Muchos son Ah Ok Que regalan De cargos De cargos Ah ok Ok Ya Entonces Inicialmente Taraquemos con un computador Escritorio O portátil Ustedes que tienen Portátil Ah Y Que tienen Linus Windows O Mac Mac Los dos con Mac O sea Porque la plata La extravagancia No No Yo no sé Pues O sea La verdad Que antes Primero O sea Primero Le corría Mucho a Mac Pero No sé Como Ya uno empieza Como a tener Como todos Los cositos Y las maricaritas Varias Entonces ya se va Y no Ya Ya necesito Tener como Todo Sincronicado En una única Cosa En una única Cosita Entonces Ya como Que me quedé Con mal Con Mac Full Y Frank Como le va Con Con Linus Parce Otra vez Escogiéndole El amor Porque no Tocaba Un tú Desde La universidad Y parce Me Rescubrí A mi mismo No Muy Muy Muchas Cosas Un nuevo Mundo Entré A él No Me entiendes Muy similar A lo que uno Ya viene Trabajando En Mac Y todavía Mucho Comando Y cositas Así Entonces Simplifica Muchas cosas Que Que Windows Se me Complicaba De hecho Fue por eso Que tuve Que cambiar La máquina De Windows A Ubuntu Porque Tenía que Utilizar unos Contenedores Y Windows Estaba Complicando Mucho La configuración Mientras Que con Ubuntu Ya Hay un Manual Para eso Pues dentro Del trabajo Pues donde Estoy Son dos Comandos Y Ya tengo Ahí Los Container De montados Mientras que Como Windows Y el tema De permisos Y no Estaba Más Maluco Creo Lo que hace Como divertido Trabalar en Linux Y en Mac Digamos que está El mismo kernel Como por debajo En algún punto Exacto Entonces Digamos que Tanto Lo que podamos Debes Encontrar Para resolver Un problema En una Sistema Para que Un otro Es parecido Digamos que Es igual Pero pues Uno entiende Más o menos Por donde Y ese cambio Cuando Está dentro De Windows Que Digamos que Yo uso Windows También Las cosas Digamos Diferentes Pero Te toca Digamos Por completo Y lo que dice Santiago También es importante Cuando uno está Con Windows Ya hoy en día Uno puede Cacharrear Muy chévere Con WSL Windows Subsisten Linux Algo así Creo que es Que básicamente Windows Ya tiene Distribuciones De Linux Por debajo O sea Metida dentro De su Programación No es como Tengo una máquina Virtual Sino que Una parte De su sistema Operativo Es uno De esos Sistemas De Linux Digamos que Dentro de Windows Puede programar Puede utilizar Un Fedora Un Ubuntu Pues así Pues digamos Que va ahí Pero chévere Chévere Esa parte A mí Hay También en casa Por ejemplo De Linux Me parece Realmente Que es Como El sistema Operativo Como que Más Completo Y más Funcionada Para el caso De nosotros Como desarrolladores Cierto Digamos Que están Como que La cantidad De herramientas Y montón De vainas Que tiene Pero parte Yo creo Que yo soy Una desarrollara Como que No le gusta Pelear Con máquinas Bueno O sea Yo no sirvo Para eso Entonces Yo por eso También Me decí Por más Que yo dije Yo por el camino Me gusta estar Puleando Que 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 Entonces Que Enchular Esto Que Enchular Lo otro Que No sé Que No sé Cuántas Que Yo Pues A mí No me gusta Pilar Con Con Máquina O sea Me Entra Que Me No O sea Yo Estalo Y listo Y suerte Porque O sea No sé Como que Hay gente Que le nace Eso Cierto Como que Le gusta Estar Como que Cacharriendo Con Esas Cosas Y Para Eso Considero Yo De pronto Que Linux Es Un buen Sistema Operativo En ese Caso Pero Para Las Personas Como que No En mi Caso A mí No Yo No He Podido Me Podido Como Engancharme Todavía Muchas Personas Se Van Por La Línea De Un Mac Eso De Un OSX Es Porque Ya Viene Muy Como Dice Está Como Pre Configurado Para Que Se Pueda Digamos Enfocar En Desarrollo Cierto Digamos Que Windows Está Diseñado Como Para Usuario Final Mac También Digamos Que Más Orientado Como Un Usuario Un Poco Más Avanzado Más Técnico Pero Colmar Digamos Que Tienes Ese Nivel De Puedes Ser Un Usuario Normal Para Que Haga Lo Que Quiera Pero También Puedes Hacer Un Poco Más Avanzadito Y Todas Las Configuraciones Porque Lo Dañé Y No Es Como No Pero Usted Que Estaba Haciendo Que Le Estaba Metido A La Máquina Entonces A Mí No Es Como Que Ese Tipo De Cosas Yo Creo Que Ahí Si Soy Muy A La Desarrolladora Porque No Pase A Las Materias De Mantenimiento Pues Si Es Yo Arranqué Con Windows En Mi Obviamente Cierto Era Como Lo Que Tenía Cuando Uno Compró Un Computador Venía Ya Con Windows Y Cuando Lo Conocí La Universidad Yo Quería Instalarlo Pero Entonces El Problema Con La Instalación Era Que Había Que Pelear Con Los Drivers Había Que Compilar Los Tenía Que Un Montón De Maroma Hay Que Ser Un Experto Yo Lo Quería Si Y Y No Era Capaz Como Miedo De Formate Pero Pues En Entonces Uno No Tenía Plata Para Pagar Entonces Me voy Yo En El Metro Con La Torre Blanca De Espeza De Para La Universidad Para Que Con Estrada Y Llegó Yo Me Estale Súper Bueno Llegó La Casa Y Amá Que Es Eso Ay Si Es Otra Cosa Es Para Trabajar Ay Bueno Me Luego Ya Que Es Los Dos Subsistemas Como Windows Y Linus En El Mismo El Bud Cuántas Vejé No Borraba Uno De Ese Group Y Se Perdía Todo Yo Quien Lleva Atrás De Puntas Computadores Acá Al Poli Yo Hice Lo Mismo Para El Primer Festival De Fli Sol Que Asistir Que Buen El Parque Explora Y Yo Con La Torre Y Lo Bueno Es Que No Era El Único Porque El Que Tuviera Portátil En Esta Entonces Parce Era Un Duro De Duros Era Hacker Era Hacker Uno Sospechaba De La Actividad Económica Del Papá Era Muy Caro Bueno Listo Entonces Tenemos El Arrancón Del Computador Mínimamente Ya Hoy Hoy Hay Que Tener 10 Gigas De RAN En El Computador Que Desea Y Estado Sólido A Menos De 16 Usted Lo Traga Viendo Youtube Facebook Y Abriendo 65 Pestañas De Chrome Como Cristian Que Tiene Como Eso Ni Se Le Ve Los Lóxicos Los El Cambio De Cámara Ver Este Man Como Hace Para Reconocer Dónde Tiene Que Mirar Lo Pero Es Que Le Pregunto Usted Va Volver A Ver Alguna Vez En La Vida Esa Vaina Cuando Vuelven A Ver No Es Que La Tenga Ahí Que Estaba Leyendo Con Entonces Yo Tengo Mi Sesión Personal Mi Sesión Del Trabajo Si O Que En Como En Cada Una De Es Alrededor De 60 Pestañas Por Por Sesión Entonces Digamos Hay 120 Pestañas Abiertas Entonces Tengo Una Extensión En Una De Llama One Tap Que Es Como Un Embudo Entonces Lo Que Hace Es Que Me Agrupa Todas Las Pestañas En Una Sola Y Me Dejan Los Lins Hay Cierto Nos Deja Ir Todos Como Guardados En Eso Cierto Yo Me Puesto Revisar Como Es El Histórico De Tema Y Cada Vez Crecen Más Cada Vez Crecen Más Yo No Sé Yo No Si También Tener Eso Y Ahora Si También Pues Ya Lo Estimulaciones La Página Que Estoy Trabajando Y Ya Yo Mantengo Es Como Las De No Usada Como Las De Whatsapp Los Corredos Los Correos Empesan Ya De Incognito Y Bueno Las Fijas Están Como Las Herramientas Que Utilizan Normalmente Pero Por Ejemplo Siempre Dejo Activas Las De Alguna Documentación De Ejemplitos Y Documentación De Tres Ahí Y Una Vez Que Ya Termine Todo Pum Se Fueron Pero Ya Cuando Así Como Yo Cierro Mis Pestañas Cierro Las Pestañas Oiga Fran Me Fui Si Cierro Las Pestañas Le Dio Por Cerrar Todas Y Cierro 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 Yo Tampoco Cierro 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 Osea Yo Las Pestas Que Tengo Muchas Son Que Están Como Del Tema En Si Cierto Del Tema Que Estoy Desarrollando Para Es Spring Entonces Yo Por Lo General Dejo Todas Pestañas Abiertas Porque No Sé En Que Momento Tengo Que Volver A Retomar Ese Eso Llegan Un Punto Dicen Que No Era Como Así Que Queremos Otro Y Ya Y Verdad Que Yo Lo Vi No Ni De Puta Y Vaya Búsculo Chifte Para Que Recupere 4 Esprince O 5 Y En El Pedazo De La Pantalla En El Que Me Acuerdo Yo Siempre Los Dejo Hasta Que Esa Borina No Salga Producción Yo Esa Mierda No La El Navegador Porque Ya No Hay Vuelta Atrás Es Otra Cosa Que Hago Yo Parecido Y Es Yo No Apago El Computa Bueno Los El Computador Bueno Digamos Que Podrá Pero Básicamente Lo Cierra Y Ya Yo No Reinicio El Computador Lo Apago Hasta Que Termino Como Todo Mi Feature Que Estoy Trabajando Ahí Si Lo Apago Y Como Que Descarga Como Por Si Por Si Seis Mesa Esprendido Huevón Déjame Ir Marica Yo Como Que Cuando Ya Siento Que La Máquina Está Como Mito Estallo Para Esta Máquina Porque Andara Como Tan Como Tan Ahí Se Merece Una Reinicia Yo Vamos a Salen Descansito Y La Reinicio Me Pasó Algo Así En El Anterior Trabajo Tenía Ese Computador Unos Tres Meses Sin Cerrar Sin Apagarlo Siempre Puros Windows L Me Fui Y Un Momento A Otro Eso Súper Pesado Pues Yo Ya Tenía Que Acced Unas Cosas De Zap Y Zap De Por Si Es Pesado Parce Eso Cargue Y Cargue Y Esto Porque Está Tan Lento Mataba El Proceso Mataba Puro Administrador De Tareas Y Mataba Cosas Llamé Llamé A Soporte Y Yo Parce A Pasar Esto Y Esto Y Esto Que Si Hace Cuánto No Apagas El PC Y Yo Ah Después Unos Cuatro Meses Que Hágalo Un Reinicio A ver Qué Pasa Claro Parce Reinicie Ese Computador Como Que Vivió Volvió A la Vida Señoras Mira Los Ojos A Lo Bien A Qué Cosa Pero Si Entonces Lo Que Dice Al Es Importante Mínimo Tiene Que Tener 18 16 Porque Es Que 8 Se Le Traga El Chrome Y Entonces No Va A Poder Trabajar 18 16 Y Ojo Tiene Que Trabajar Con Algún Motivo Tiene Que Tratar Un Emulador Para Dispultivos Móviles Ahí Se Le Fueron No Por Eso Es Mejor Pedir Eso Es Si 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 Uno Levanta El Scope Por Ejemplo En Android Es Que En Mac Y Ya Van 8 Y Si Quiere Abrir El Android Estudio Van 3 2 2 Van 8 Hay 16 Y Ya No Puede Usted Ni Queda Respirar Porque Se Le Riega El De Turo Si No Ya No Ni Un Ni Para Abrir Una Sola Pestaña De Hombre No Entonces Va por ahí Pero bueno Entonces Sigamos por el Hardware Ya que Sigamos con el Hardware Tienen algún Ústico Por teclados O Con los que Vienen ahí En el En el Computador Normal O sea En el Portátil En mi En mi En mi Teclado Teclado Mecánico Sin Sin Teclado Sin El Teclado Numérico Creo que Es el 85% O El 75% Algo así No me Acuerdo Pero Tengo Ese Sin 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 Teclado Numérico Y Mecánico Y RG Alguna Razón Que Yo Si soy De los No Sería Capaz De Trabajar Con Alguien Así Yo En el Trabajo Si 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 No En el Trabajo Si 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 Me dan un Si me dan un Teclado De Membrana Normal Con Ese Camello Pero Acá En mi Casa Mi Setup Personal Si Hago El Ruido Como Berraco Puro Escritor De Novelas 80 De hecho Yo una vez Les mostré A ustedes Eso Que se le corría La cosita Pues era De melodizaje Pues Pero sonaba Así como El teclado La máquina De escribir A mi me gusta Mucho Yo También Teclado Externo Al Map Por Simple Resores Porque Yo El Mac Lo cierro Tenemos A trabajar Con el Mac Abierto Como Una Pantalla Externa No La Cierro Entonces Necesito Obviamente Un teclado Y encontré Que los teclados Mecánicos Me gusta Mucho Porque El Firo También Obviamente Como A Luz 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 Yo Por la única Razón Que Lo Compraría Sería Por Las Luces Del Resto No Me Aguando Sería Capaz De Trabajar Con Ese Sonido La Verdad No A Me Gusta Porque El feedback Que Me Da Cuando Yo Presiono Una Tecla Es Mucho Más Como Rápido Es Mucho Más Se Siente Mucho Más El Feedback Cuando Se Presiona Una Tecla Que Con Un Teclado Si La L L Por Si Las Mostras Por Eso No Tiene El Vicio Hacer Control C5 Es Está Así Porque No Siente Que Guarda Que Lo Que No Papá Pansil Y Siente Eso Como Que Le Da Un Fit Por Eso Lo Partidos ¿Cómo Llaman Esos Ergonómicos No Es Ergonómicos No 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 Juan Juan Tiene Uno De De Estuvimos Trabajando En Las Palmas Lo Llevo Juan Árbol Y O sea No Yo No No Eso Para Mí Eso Para Mí Es Como Maneja Es Como Tocar Batería Tienes Que Despertar Tienes Que Despertar Muchos Emisferios Del Cerebro Para Vos Para Vos Manejar De Echo Por Hay Una Página Que Es Como De Mecanografía Y Aprendí Porque La F Y La J Tienen Esa Ceñita Eso Ahí Van Los Índices Y Todo Eso Tiene Su Misterio Y No Fui Capaz Uno Hace Los Ejercicios Básicos Y Sin Sin Embargo Se Se Equivoca Uno En Si Le Miran A Uno Escribir Así A Mano En En El Canal De En El En El Canal De Hola Mundo Nicolás Hace Por Hay Unos 15 20 Días Sacó Un Video Explicando De Los Teclados Que Son Horizontales Pues Que Son Vertical De Las Teclas Porque Ustedes Ven Que El Teclado Convencional Pues El Teclado Totalmente Certeza Lo Que Decía Pero Vuelvo A Lo Mismo Uno Tiene Que Saber Parse Dónde Va Las Vainas Porque Si No Paila Todo Eso Es Desde Préctica Pues Pero Hermana Es Más Que Utiliza Vim Parse Y Para Mí Una Persona Que Utilice Vim Es Un Dios El Mío Me Me Tiene Un Bridge En El Que Puedo Bueno Conectar El Track Pack Y El Tecladito Uno Cuando Está Trabando Con Es Trac Para Normales De Mac Le A Mirar Es Que Me Cuestan Me Cuestan Por Las Luces Me Gusta Las Lucecitas Pero De Resto Yo Creo Que Puedes Comprar Con Switches Brown Para Que No Suene Yo Creo Que Es Que Tanta Tecla Y Yo Con Genial De Creta Otra Cosa Por El Mouse Es Muy Importante Pero Hay Ves Me Tocó Tra Un Amigo Que Era Surdo Entonces El Más Lo Ponía Para Lo Izquierdo Trabajar Con Eman En Computador De La Tan Maluco Porque Uno Siempre Cogía La Mano Para Derecho Pal Mouse Y Una De La Mano Y Mueve Para Poder Mover Sí Porque Uno Si Va Hace Va Hacer Movimientos Con La Mano Izquierda Le Uno Primero Un Derrame Cerebral Antes De Hacer Al Antes De Poder Mover La Viden Si Uno Es Con La Lengua Y Todo Ahí Moviendo El Puntero Como Comiendo En El Punto Con La Lengua Yo Creo Que Si Saca La Lengua Un Pero Claro Pues Obviamente Todo De Costumbre Pues O sea No 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 Que Por Por Juan Con Ese Teclado Ergonómico Pues Así Que Es El Partido Pues Yo Cuando Hablábamos Pedir Programming Con Desde La Pantalla De Él Cuando Menos Piense Iba Metiendo Teclas A Lo Loco Que No Tenían Nada Que Ver Con Lo Que Está Escribiendo Entere Un Man Que Está 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 Programando Borracho Que Mierda Y Cuando No Es Que Cambié El Teclado Y Me Estoy Acostumbrando Entonces Imagínate Pues Como Y Más Que El Man Trabajas En El Editor Del Man Es BIM Entonces Es Como Todavía Más He Notado Eso Tú El Trabajas BIM Relativamente Fácil A Y Como Es IMAG IMAG Es Más Maluco Porque Lo Que Usted Hacen BIM Que Es Con Dos Teclas O Tres En IMAG Es Cuatro Teclas Poner Opción Z Q Este Opción Tiene Que Detalle No Marega Como Eso Como Les Parece Algo Como Productivo Tengo Dos Como El De Sky Muy Que Si Va Tomar No Cambia El Teclado Eso Si Uy A Lo Bien Es Otra Cosa Que Le Pasen Un Teclado O Uno Pelotear Un Teclado Que No El De Uno Parece Uno Como Recién Aprendiéndonos L De Que Cambia Es Cambiar A Vim O Cambiar De Trabajo Pero Debes Sentir Que Estás Creciendo Es Verdad No Yo El Tiene Como La Cosa Que Estás Tirando Front Utiliza Un Editor De Texto De Verdad Entonces Cuando Estamos Haciendo Play Programming Con El Voce Es Como Bueno No Pero Venga Usamos Un Editor De Texto De Verdad Hágame El Programming Los Que Nosotros Usamos Mac Yo Quisiera Tener Un Mouth Ergonómico Y Que Sea La Posición Natural De La Mano Que Es Como Así Cierto Me Gusta Mucho Manejarlo Pero Nos Usamos Mac Digamos Que No Hay Nada Como El Magic Mouth Que Trae El Track Pa Es Porque Es Que Le Permite A Usted Tener Todo Un Montón De Gestos Que El Mac Como Tal Le Permite Entonces Que Poner La Pantalla Grande Que Cambiarse De Lado Que Dale Que Normalmente Los Teclados Convencionales No Vienen Orientados Al Sist Operativo Te tocaría configurar Lo cual Logitech MX 2 y 3 Solamente Que Son Muy Costosos Pues Eso Trae Varios Botoncitos Que Le Configuraste Eso Por Eso Me Toca Configurarlo Estamos Hablando Que Ya No Nos Quería Configurar Nada Que Ya Queremos Todo Listo Plug Play Si Me Toca Enviájelo Alguien Hey Que Más Albeiro Todo Bien Todo Bien Calidoso Como Estamos Carse Calentando Llegado 5.000 En el Streaming De hola Muldo Y A lo Bien A ver Si 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 Logramos Al Que Te Sos Parse En Diferente Son Horaria Y Distrito Distinta Audiencia Parse Y Lograr Eso Me Normal Normal Pues Con El Magic Mouse De Mac De Apple No He Podido Con Con El Logitech Windows No Yo Si Tengo Logitech Normalito Pues Yo También La Próximo Gusto Así Yo Creo Que Es El MX 2 O 3 O Si No El Que Tiene La Bolita Hablado Me Parece También Muy Bueno Muy Chimbis Que Me van a decir Ustedes Que Compras Motos De 45 Millones De pesos No 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 Oiga Eso Es Otro Capítulo Que Vamos A Hablar De De Excéntricos Pero Vamos A Hacer En Dubai Yo Hasta Remoto Yo Si No Soy De Ese Tipo De Debs Mantengo Antojado Pues Pero No Me Da Los Caramelos Hasta Ya Hola Dígale a Crisian Que Les Vuelten De A R3 Al Rollin Ya Que Nos Saludó Rollin Conéctese Peínese Y Se Conecta A Chatear Con Nosotros A Conversar Alemán La Mueli Si Quiere Pues Si No Diga Que No Y Ya Listo Ya Tenemos El Mouse Con Cuántos Monitores Con Desarrollador Como le Dijeron A Carlos A Saúl A Lo Lo Verdad Tiene Tiene Tener Mínimo Dos Monitores Si No No Sabe Programar A Lo Bien A No Estamos Según Una Persona Entre Más Entre Más Monitores Más Teso Yo Creo Que El Trabajo Del Que Asciende Le Ando Un Monitor Yo Me Imagino Un Arquitecto Parse Lleno De Monitores Por Unos Siete Más Un Menos Por Estudio Del Bar A Lo Bien Yo Tengo Dos Ahí Ya Yo Me Considero Entonces Un Million Developer Yo También Soy Junior Entonces Pero No Porque Tienen El Del Mac Ya Son Dos Pero La No Cuenta No Claro Claro Como Que No Mira Nunca Aparte De No Mire Como Que No Mire Está Todo Grande Y Luego El Mac Ahí Está Jajaja Era Pingüí Ya Ese Es El De Los Streams Imagínese Imagínese Ay Que El Otro No Es Para Trabajo Y El Otro Para Estre Mismo Normal Yo También Bien Pero Yo Si Soy La Parte Humilde Este Tripode Yo Tengo Mi Computador Cito Y Mi Monitor Acá Y Ya Pero No Avancemos Y Vamos A humillar Quien Pueda Hacer Esto Acá Le Puedes Fran Una Dos Y Tres Que Puedes Hacer Estas Son Muchos Perros A Lo Bien O O Tienes Tienen Standing Debs Pues No Tengo Motos De 45 Millones Tengo Standing Debs Si No Como Es De Bueno Trabajar De Pied A Lo Oye Una Chimba Llegó El Rolling 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 One Si Se Peinó Estaba Aquí Estaba Llegido Tiempo Sin Verlos Por Aquí Estamos Hablando De Quienes Tienen Standing Debs Quienes Standing Debs Le Con Con Instrumento Paz Con La Silla Con La Jeta Todos Parce La Germa Tengo Iron Debs Debs Que Sigue Ese Tema Entonces A Nosotros Nos Gusta Desde que Lo tuve En el Trabajo Yo Quise Uno Es Que Parce O sea En el Trabajo Le dieron Standing Desk Elegal Trabajo Fue tan Chévere El Enfoque Que Hasta Ya Fran Tiene Uno Si No Pueden Trabajar Yo Hago La Pausa Activa En La Empresa Ya Tres Dos Haciendo Todo Ahí Pero Las Mancuerdas Ultra Y Tengo El Jetsky Para Mover Tengo Esto Para Poder Trabajar Eso Lo Hace Divertido Pero Bueno Si Más De Salud Porque Estaba Sofriendo Mucha Lumbalgia Y Que Haciendo Ese Cambio De Postura Frecuentemente Me Ayuda Mucho Y Lo Mismo La Silla Económica También Es Una Inversión Más De Salud Pero Usted Puede Camillar De Escritorio De Pie No Se Le Can De Que No Se Lo 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 A Su Altura No Se Lo Lo A Su Altura No Pero Por Ejemplo Yo Lo Pongo A 90 Grados Yo Saco El Compás Y Listo Aquí Fue La Técnica Pero Cuando Estaba Levantado Como Por Eso No Tienes Para Poner Los De Cancha Si Aquí Donde Estoy Tengo Las Manos A 45 Grados Estoy Bien Es Que O Se El Stand El Stand No Es Que Tenga Solamente 70 Centímetros Y Y Si Traigo Un Compás Que Ya No Se Cuántas Dos 40 Y A 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 Si Se Se Para Baje Un Estudio A Ese Man Está Producindo La J Balvin Usted No Sabe D El Vídeo Copiado Remis Es pide pide juan me queda la mano perfecta pues lo graduadas a tu altura de rolin dos pantallas el teclado el mouse las pantallas chupa pantalla pero retomamos ahora sí luego de esta sesión que se llama dramas del primer mundo humillando a mafe sigamos con el tema y nos está sacando la lengua se ha estado se ha estado riendo en mi todo el marica programa pero hay prioridades hay otras cosas tengo un hijo que mantener entonces un hijo azul un hijo azul un hijo azul un hijo azul de mil centímetros cúbicos necesita zapatos de cinco millones de pesos cada uno no no que tal de pronto el casco para una porrías pero bueno no ahora yo me lleno de rolo bueno juan la silla una buena silla para programar para se vea que sí por ejemplo ahorita ahorita que estoy en bogotá me ha tocado programar en esta sillita en el taquita y de coacola en el taquito uy parte he extrañado cada segundo a mi silla no es que eso termina una dolienda toda más que uno no puede descansar los brazos y nada y la pantallita la pantallita extra uno que es front cuando está haciendo como la parte gráfica no necesita verlo allá el porno aquí un poquito así una mitad de pantalla y el código al otro lado eso es súper importante por no no inspiración pero sí o sea uno cree que o sea uno cree que realmente no que comprar esas cositas o tenerlas es por por dáselas de lujos o de gustos caros pero parcialo y que siento una gran diferencia cuando cuando invierten esas cuando invierten esas cositas después o sea desde que obviamente se tengan las posibilidades cierto pero yo creo que también como para el bien o sea para la salud de uno yo creo que ese tipo de cosas son son primordial son primordiales más allá de que obviamente son gustos y todo el cuento eso creo que es súper necesario tener un buen espacio de trabajo para no sentirse eso como de ahí y lo hace un sentido digamos más como con mejor salud a la hora de trabajar digamos que no tiene que usted preocuparse de algo menos cierto y obviamente uno como desarrolla bueno en esta área uno tiene que estar pensando en ser es muy creativo y enfrenta muchos problemas y tener que pensar más en en otros programas que no tendrían porque es que hay que la espalda que esté cogera que no sé que está cómodo y se siente bien pero digamos que uno que tiene que pensar es el resultado sí total total pero sí que es el dinero que ayuda muchísimo y le deja uno el dolorcito acá y le toca una postura normal que no puedo jugar con un joystick o sino también estoy a decir el rol no tiene un mouse y no un joystick pero eso ayuda yo le dije que yo quería uno como eso sino que decía que con los gestos que tiene uno en el mac todavía no he podido encontrar uno que tenga los mismos gestos los gestos los hago con el teclado y si hay un teclado que no las tiene baila no puedo trabajar no soy nadie y no compro el teclado que le recomendamos escucho el que es lo que tienen los cuatro claro a los cuatro a la izquierda yo no puedo control opción y comand para el otro no hay función pues función control opción y comand igual que del mar y para que uno el función pues ya no está en chip no hay pues yo no tengo en el lado derecho a modo da mucho mucho movimiento y que me encanta bueno ya tenemos ahí ya completamos como todo lo de la cámara la cámara a poner programas con cámara bueno sí pero por la reunión yo no tengo para los youtubers con r3 a los youtubers ok no nada eso con cualquier cámara es que cualquier camarita que es sobre todo que es cara sobre todo la que tiene por allá atrás mostrando de otro panorama más bien yo sí tengo una de modelo alternativa el programa que hable cristian que me late que hicimos en el streaming para que creciente de era hola no muestra las lucecitas de millón quinientos que tiene una luz una cámara un monitor otro monitor la control hasta por este lado no saben la del sonido lo que lo que pasa a gente es que cristian después de su de su día laboral en la noche trabaja freelance ando en el comer como web y comer entonces ya no tiene un mero estudio montado por ejemplo que me toca manejar el tema de la eurocopa yo le manejo todas las transmisiones ya que necesitamos una transmisión como para 18 países en el mundo que lo van a ver 220 millones de personas y ya tengo de internet menciona es muy caja porque toda persona que llega a la parte de crisis y que es lo único que tiene para mostrar en esa parte de estudio de noche donde crisis usted ya se imaginar este man en que camellas y llega al estudio usted corroboras y tiene varios escritorios de todo eso parece un estudio de webcámer pero oiga si nos faltan los audífonos que no nos usan ustedes nos casca y el rollo y nos casca aquí se pariera arrancó yo porque los míos son unos los que llamaba como se dice el señor el señor el señor el señor los snaggers con los que tengo yo que siguen y que el menos valor que sigue los míos son más caros que el mío los míos son los voces los míos son la competencia de los suyos escucho los míos son de los míos son 200 mil pesos los míos costaron 350 billeticas que a cristian no le gustan y nada yo los tengo aquí yo tengo solo pero los probes en vez de regalar eso en vez de regalar ninguno le gana los míos y bueno entonces juan cual tiene fijo va a salir ahí contigo escucha yo tengo los solos también y tengo los los sony xh 3000 mil tres mil tres mil tres mil tres mil doscientos tres mil doscientos cincuenta y cuatro creo que es el precio en dólares o que son buenos pero pero es que uno que es cada vez son de esta área como la aquí pero antes de las reuniones cuando me voy a un café o algo así pero apenas es para aislar son de cancelación de sonido los mejorcitos en cancelación de sonido yo me voy a comprar unos porque se me ha dañado el cable pero cuando y el precio está mejor compré el cable compré el cable mejor yo no había visto los de los de apple y después de año el año pasado yo no los de eso ni quiera nadie usándolos no yo sí yo los tienen trujillo en esto ya es que estamos trabajando para que están unas cosas de locos para que salgan y retro si son súper bonitos pero la talla sería el primer ser humano que yo distinga que tiene esos audífonos porque pero es que ese es de pelados y me ganó en los vídeos a pica tiene todo 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 lo que tenga que ver con apple lo tiene o sea yo llegué a la oficina y era la menos excepto la pantalla pues el monitor tener en el gesto de menos pero tenía el pc y el ipad tenía el celular tenía el reloj tenía los airpods los últimos tenía estos nuevos los grandotes todo así todo y el el pencil marcadito si no tiene el taxito para que no le pierdan las cosas y se tiene alerta no nada yo lo quiero yo lo quiero pero también hagamos lo que compramos porque el médico que tengo un negocio las llaves las llaves del carro only fans porque se le pierda ya del carro pues pero no sabes que esto ya es una historia en instagram que lo compraban pero para ponérselo de llaverito al perro para la mascota para eso en la demostración que no servía para mascotas ni la casa si se les baja 20 metros se pierde yo personalmente me parece lo más pendejo ese día de ahí se daña porque no es resistente al agua se pierde cuando están en la lavadora pero bueno listo avancemos que nos falta todo el software con qué editor programan ustedes gratuitos y el menos peor que sea gratuita yo compré yo compré sublime ya tengo licencia de sublime 70 dólares y poderosísimos mucho todo chévere entonces una elegancia y ya está con las escuelas y yo lo compré yo no es poderoso eso tiene todo para acertar y llegó a mí atom y hub con su alto yo vamos a meterle a ton para a todos fue vacanos y huevacán pero ha sido el y el editor de texto o hoy de más raro que han utilizado pues en lo raro me refiero a que es como un poco común no tema como de una vaina que es como algo así también pero no se ha chiquiton quizás había uno para php cuando yo traje en php no me acuerdo que me llamara muy bacano así no te paga más maricas de quien usó la meca es que lo mejor pero eso es que me común el estudio code de pronto el visual estudio pero pues igual es como un punto net no es grande digamos web clic cuando salga en ella hay gente que él nos tocó traer en jd lo perdí de los arenes no es un asco para la universidad no más unas con no a mí sí me tocó un proyecto parece para un proyecto para una universidad j creator era otro también aprecio muy bacano para allá va o sea ese sí me parece muy poderoso me gustaba más netbeams que que eclipse al principio no netbeams genera mucho lo que pasa es que netbeams tuvo mucho netbeams tuvo mucho hype pero te genera mucho código basura y no te lo dejaba ahorrar en esa hora en esta vas a ver de juego basura no se compila eso gracias a las calculadoras de la universidad ni siquiera era calculadora eso era un programa para concatenar un concatenador porque eso no suma número rando el poder editor cuál fue para mí netbeams y j developer había una manera que no tiraba hace más más que era de temas más que posee más más bueno una cosa es un editor otra cosa es un y de un entorno bien bien cuenta eso pues era como editor sí sí entonces también y para salir tengo que apagar el computador es que salió a vivir una y fue de puta cierro la tercera casa de la piscina y bueno si tienes teclado partido la peor viene con el boli incluida derrame cerebrales eso era una cosa tal pero no porque hay gente que le gusta a mí no me gusta y además de uno yo no yo nunca lo he usado y no sé como por ejemplo yo soy de las personas que me olvidan las cosas no sé hacer que por allá yo necesito saber dónde utilizando una función entonces yo la señal o no sé si bien hace eso porque por ejemplo visual estudio me alumbra dónde está o con control clic me lo me lleva ya no sé si bien ahora esas magias supuestamente supuestamente bien pues puedes configurarle muchos con se llaman eso no utiliza de una vez visual estudio con más corto el mouse en la barrita y eso es como pues ya para los gustos los que por ejemplo la gente dice que son más rápidos o más eficientes simplemente sólo con el teclado y por eso le meten tantas pues tantas cosas a la terminal y que esto que el otro es que porque se les da más fácil pues con el teclado y todo normal pero hasta ya no llegó yo yo no sé yo creo que soy mala desarrollador en ese caso porque yo no tengo en chula las aplicaciones pues como en las cosas las herramientas con las que trabajo como yo soy yo tutorial que se llama en chula me la terminal o muy bueno muy bueno lo recomiendo vea yo para darse es que es que uno configurar bim a lo bien es una eso debe ser complejo si a mí me toca buscar lengua cuando va a tener que cuando tengo que saber hasta dónde va un arreglo porque no sé cómo escribirlo yo le tengo el truco y me lo enseñaron no se va a olvidar nunca en la vida si no sabes cómo escribirle cómo termina muy fácil gallinas tienen huevos e-t-h listo ahí la copló perfecta y nunca en la vieja de la vida va a ser mero excelente yo también yo siempre hacía lo mismo yo llegaba y ponía en la consola un array punto len para autocompletar el bando no me la sabía el len lo curioso es que visual estudio cuando se da la gana autocomplete y cuando no no entonces a mí me tocaba es buscar yo punto lente para más y para más en google y traducir y ni siquiera lo copio lo 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 selecciono copia pero no lo escribo eso es de enchular las herramientas es chévere pase pero no sé cómo también tener como tanta dependencia de eso cuando uno por ejemplo le toca cambiar de computador entonces voy a estar acostumbrado y te toca mamarte todo un día volviendo a la máquina configurando un montón de cosas como que nada hay por eso lo más rico es desde el día no hay que abrir el proyecto ay me llegó mi máquina nueva muchachos tengo que levantar todo un día y me gasto o sea ya no de alguna máquina nueva vamos a montar todo pero ojo es que uno tiene también que tener todo sincronizar alguna manera entonces por ejemplo editores como el estudio code ya te permiten configurar las settings entonces por ejemplo usted ya las guarda y donde abre su estudio con sucesión va a funcionar entonces yo por ejemplo en el mac y la configuración la guardo el paso al windows y la tengo automáticamente yo tengo que llegar yo punto jason antes había una extensión y la lista y la lista de los plugins ahora como con git creo no era una extensión y ya hoy en día es el mismo el estudio como se lo hace como que dice sesión en el estudio code y él lo desincloniza o sea póngale usted aquí tamaño 28 en la fuente en el en el mar y pones de pal windows y de una ya está en 28 usted ha cambiado 18 de una súper excelente y yo por allá buscando eso es lo que hace todo pero con él lo máximo que no puedes como sincronizar son por ejemplo los archivos un total de todos los bajos punto es puntuales de word no todo a los guantes y esos son los que uno sintoniza para los clones vuelve los descarga pero ya si la terminal como tal si le toca uno estudiando el video necesitamos un video en tu canal para que justifica ese gd y ese mvp explicando a todos maricayitas varias partes los días pues hacemos uno pues pero sigamos ahí santiago ahí santiago y nos dijo hace libros de live sí sí no entonces sí vamos a buscar ayer les digo las escuelas sigamos ahí pero entonces bueno tiene huevos gallina tiene huevos es la frase del día gallina tiene huevos ya no se le va a olvidar número de gallina tiene huevos todos con el hashtag al oye qué tal seamos tendencia y tristes y distecito pero bueno de otro bueno ustedes en el editor que le tienen les gustan los temas claros oscuros light oscuros oscuros como mi corazón a mí me gusta el mono cae el mono cae dice pero pero aunque también es moda porque primero siempre eran los like nunca habían pero porque no existía lo oscurito exacto pero yo que sufro de vampirismo a mí me haría me da mucho dolor de cabeza camellana eso sí claro con esos tan sartes parece que es albino parte y yo no uso transición por visaje yo sí soy medicado y no sé pues ya no tengo yo no me miro eso yo por ejemplo yo creo que es como que dependiendo del editor por ejemplo yo no me imagino eclipse con él no considera el otro net para que demás y el bing nettings dar bueno si se lo tiene es súper bonito es que les gustaba gritos sí pero en el bing ahora blanquito jota creyto si era súper iluminado marica o sea yo creo que lo van a lo van a demandar por emisión de de carbón y hacia esa vaina es súper en candil super blanco cuando uno abre android studio también es de estaba clarito así ya vendía todos ya aplicación que permite configurarlo se lo instala y lo primero que le sale dark o light ya debería dejar de una relación dark sonriu por ejemplo mi tema el que yo uso son las sombras púrpuras se llama se ha dado un porpo creo que se llama el tema si es una belleza yo no sé cuál es mi tema me gusta el mono calle es muy similar al tema de su line como si me la azul line y pone el color de entonces a los 6 of porto se llama el mío uno que me gusta hace mucho raro hace rato es que como es sin güey pero bueno le ponía ese neón todopoderoso y nada será que que hacker nosotros se vea uno con eso tema con eso así era más allá de pego si yo yo ya le metí la mano al tele medio por meterle ya la mano al tema al css que es que el idoso y lo mero tema para ella si no se necesita un vídeo si no así va a ese ser algo es porque si le metiendo ya la mano es al css y ya lo acomodas al gusto de uno pues está chévere y cuentecita de uso cuentecitas o sea manejadas al mono que tiene como los tamaños iguales así es que los tres iguales se vuelven una línea completa me gusta yo no he podido con eso no 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 he sido capaz de configurar en su en su mapa ya la habilita y listo ya automáticamente la coge ya está instalarle mucho más y las pues le pone le pone algo que sí que las dignas la habilita y listo pero me gusta mucho es porque obviamente se ve muy bacano las flechitas ahí con una flecha pero la letra al ser mono es como que ocupan el mismo espacio todas cierto m entonces uno alcanza a leer súper bien no como el meme en estos días pues la imagen que alguien está programando en realidad y esa le pega en cursiva a lo bien a mí me gusta así que otra pega pero como el fútbol como las palabras claves y clas el que es mucho más claro pues como la tenía la tenían pero es que no todos los temas de discreción exacto se le caga yo quiero un tema bonito pero con la letra esa no me funciona entonces es chingo eso que tenemos que más que nos ayude ahí no soporta y tenemos dos lives ya hicieron el tema hicieron el tema y no apoyan el css como es que es como el ahí de cursiva como que hace ese también soporta en y listo ya por eso lo soportaba en nada pero bueno qué más tenemos que lo hizo un médico a lo bien es este o médico era un poeta porque es que no parecía por esos pergaminos de hace a lo bien no apunta de pluma si la letra ética qué más usan ustedes en el que más le engallan bueno que el turbo con sol y eso que extensiones tienen como chévere el turbo con sol el que se llama para hacer remoto pues que se llama es la insia el rainbow y el rainbow brackets y el que muestra con punticos los puntitos también también aquí perdiendo el tiempo el turbo con sol ya que mantengo yo ahí tengo yo creo que el turbo con sólo sé si lo tiene porque una vez que me está ayudando con algo yo yo hice eso y usted me dijo que quiera de su también me lo enseñó el flaco aunque se conoce eso te quita te vuelve perezoso para escribir con sol punto lo que no me tiras el curso del punto lo que pero te dicen que en qué clase o en qué método y la línea el bacán citó usted usted lo que hace para uno para uno que le busque a punto de la variable para poner como uno dos tres coma la variable o poco o aquí estás o voy por aquí entre en este lugar no aquí entró aquí no ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ¿incidencias bailables volumen 1? sí, eso apenas pilló en eso incidencias bailables volumen 1 incidencias bailables volumen 1 te pote, te pote te pote, entro hijo de puta esa mierda funcionó esta mierda funcionó así son los míos, así son los míos el problema es cuando se van a producción te acuerdas que una vez había uno de un banco claro un banco colombiano un banco con la bandera de Colombia que tenía el CSS y decía las clases eran como 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 groserías ¿no era? sí, era como groserías total fantasizas que conorrea era la clase conorrea o algo así, era así yo no entiendo cómo dejan pasar un pinche perre esa forma anteriormente lo había perre ustedes nunca han revisado un pull request y les ha dado a pereza y es como ay, sí, está bien no, pero anteriormente no había no había esas metodologías digo, a mí tampoco yo tampoco pues sí, pero no sé en esa época en la época de esos errores simplemente se generaba el leer y montar esa hueonada y a la mano de Dios hay una expresión que a mí me gusta mucho y pues, yo que soy educador se llama Quok Quokka ¿sabes qué más? Quokka Quokka QuokkaJS entonces ese es como RunJS que hay hoy en día y es que usted por ejemplo habla un archivo con en el le decía que es como Quokka pues entonces usted sí pone a uno más dos de una te muestra el resultado si tiene una lista y pone un map te muestra cómo hacer la lista uno por uno o sea, se hace todo digamos tiempo real los resultados entonces es mucho ¿es una extensión? ¿cómo? ¿es una extensión? es una extensión, sí entonces es muy chévere como tal y ellos tienen unos buscando y ellos tienen uno propio que es para para pruebas como real time ¿cómo sería? ¿de las pruebas de real time? se me olvidó hombre que también es como se llama Wallabi Wallabi JS entonces usted está haciendo testing y lo tiene abierta con Wallabi básicamente usted está haciendo el test y el de una te lo corre y te dice no pasó sin tener que compilar como tal archivo puedo correr o no mueve o no también muy bueno el auto rename tag y el auto close tag epa si se hace uno que va a ser JS no tener que estar el auto program tickets también es bueno ¿el cual? pero si hay muchas extensiones digamos que hay muchas extensiones y ahí nos podemos quedar todo el día hay que hacer un video en conjunto cada uno da sus tres extensiones y lo juntamos y lo subimos pero entonces digamos ¿qué otro software usan para programar? o sea como en su flujo de trabajo para que utilicen software en sí que paguen por software no sé yo pago ¿pero pago? no gratis por ejemplo yo uso no sé estos para ver los branch por ejemplo es que hoy en día mis restricios tienen todo por ejemplo Wall Street o Kraken yo sí soy como los hombres escucho puro git git algo no ya en la terminal puro terminar puro git algo hay como que manche que manche que manche que manche que manche que manche y mirar ahí que le sirve a uno git menos menos help y empieza que puta revisar ahí no total yo uso Soul Street únicamente para para ver cómo están los branch así si estaba de resto si uso la terminal y es que ya lo tiene eso entonces uno como que ya no lo necesita yo uso para bases de datos uno que se llama The Beaver ah eso eso es eso es chévere es open source si yo lo instalé hoy eso es chévere es para cualquier base de datos cuando lo abres le das ahí nueva conexión emo te explica qué base de datos vas a utilizar inclusive tiene esa no relación alesio que a ver era eso tirateado entonces y uso qué más Android Studio uy ah bueno sí para los que o el scope el scope también yo ya no uso eso y para los que no programan en iOS tienen que instalar al menos es poco por actualizar un montón de cosas ah bueno yo sé que herramienta utilizamos todos que de pronto la tenemos y es postman o postwoman ah sí postman yo intenté usar la que la de Visual Studio si usted guarda ahí como los archivos pero no sé eso me falta me falta odio y eso le toca como hacer montano a lo bien ese ese no no pude con eso yo de pronto ahí como haciendo ah vea data grip para qué data grip Sergio no sé es como data grip Sergio cuéntanos para qué data grip es un data grip sí que llame que llame y nos diga que llame ya la línea te llama yo por ejemplo cuando tengo que instalar bases de datos o sea como software que no es el habitual que trabajo por ejemplo voy a hacer algo con ruby o necesito hacer algo con ruby o con php algo así yo no quiero que mi computador quede con como con la de ruby o esas cosas ahí lo que hago yo es instalar un docker y levantar docker 2 por imagen sí pero tiene imagen de lo mismo como mongodb por ejemplo uno lo puede usar en local con un hombre todas las cosas pero no yo prefiero más bien utilizar un docker que me lo levante ya como que mi computador queda limpiecito sin un docker oiga es de datos de jetbring se llama data grip es esto de ah jetbring eso porque tengo licencia community yo tengo una licencia para rifar a ver vamos a rifarla pues ahí rifela entre los que estamos en el evento estamos transmitiendo los cuatro que estamos aquí o sea cuatro estamos en el chat estamos viendo ah yo miro a ver si tenemos para regalar cuatro licencias porque qué pereza no yo yo opino que a Alfonso le iríamos dejar eso sin participar y a Santiago también y a Santiago ya se ha ganado como cuatro veces la licencia hasta el medio así pero es que no tiene que cuando traiga seis suscriptores y esos seis traigan a otros seis ahí le damos la licencia cuando usted sea categoría diamante en este canal tengo que regalar uy tengo para regalar tres licencias y una se vence mañana mañana alguien tiene que usarla activarla hoy básicamente alguien que vaya a trabajar esta noche ahora que abra su editor y ah pero o sea se le vence la activación no es que se vence la licencia de ah Alfonso no está la licencia que se dice mañana Alfonso no está reponiendo cuidado muy buena o no quien quiere una licencia pero que la active hoy o sea solo la active no hay que la use decisión de cada uno no que la active hoy está bien que la use eso es avaricia tengo tres para regalar si no pues bueno muchachos la vida es así hay que seguir para adelante que otros nos despreciaron nos despreciaron la licencia yo ya estoy triste nos despreciaron la licencia ni siquiera un yo 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 ni nada sino jajaja yo qué ya ya fijo la skin no no ya qué tristeza sinceramente real es que de bugger como o sea no la conocía react native de bugger sí para debuggear ahí las aplicaciones y esa mierda es horrible sí pero es lo menos peor que hay que que como cuando se abre el inspector de cron pero para el celular hay un react native de bugger pero es medio pero es medio chafa medio chafa pero es lo que hay que es lo que somos a ver yo mire yo estoy mirando qué herramientas tengo a ver yo también estoy mirando tengo es que mande pues que voy a hacer algo con ellas rota esa mierda team weaver dream weaver ay team weaver no team 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 weaver ah team weaver pero me acuerde de dream weaver también cuando lo estábamos en la universidad y ahí caminando php ah bueno si en estos días ese era mi editor de php si en un canal de youtube que llamas como es coli tv lo instalaron desde cero pues estarán dream weaver el nuevo que hay así la pelada programada yo utilizo una que se llama tengo excel o no producir esta lo usar ustedes no cuando no lo tengo que revisar en muchos en varios navegadores cómo se ve su aplicación lo solicitará mejor ahora ahora no porque usted no tiene usted no tiene una versión no sé cron 75 no la tiene ah no tiene la versión de internet pero que le piden tampoco donde salen los pubs en versiones que ustedes no tienen instaladas no es uno la respuesta para ese tipo de issues actualice cron por favor f5 f5 si 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 yo por ejemplo estoy usando cómo se llama este navegador brave 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 bueno eso es casi cron casi hay cositas hay cosas que le falta consumir memoria y quédame lo yo usaba como es microsoft me parece chévere es más rápido el que se peina hacia atrás si no me gusta es que no no usted no puede decir eso cucho 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 no no ok yo voy a buscar algo de una navarrita y se va es por bin por bin no 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 se le muestra es como el google claro y eso no se puede configurar el buscador no recuerdo porque es que no debería lo que ellos hicieron pues la versión de chromium que cogieron fue que quitaron todos los servicios por debajo de de chrome pues si todo lo que tiene gmail por debajo pues google por debajo y metieron microsoft entonces correo de una te abre hotmail eh buscador te hable de bin mapas te abre también bin o sea como que quitaron todo y lo pusieron bueno que más nos falta para terminar ya estamos terminando que nos falta para el programa para terminar las ganas las ganas ok que más necesitamos desplegarnos o puro github y todas o naditas pues circuncia hay disposición pero en desarrollo que más necesitamos que más usamos con otro en desarrollo no que la verdad es que tampoco tengo como muchas cosas también todo está como en la nube entonces es que todo vaya en sus vaya todo está en la nube o lo que no lo tiene visualístico con cualquier cosa el plugin para poner música cuando está cansado tiene una de tener 18 plugins y hay una de esas que más que es hola mundo hay un plugin que tiene metido ahí usted puede hacer ahí como hay un plugin que le traje a uno las horas como usted gastó 10 horas en este proyecto y yo lo uso eso me lo había pasado Jessy una vez epa epa ese mismo y nunca lo desinstalé y acá ahora me llegué a los reportes sí todos los lunes es que usted tuvo en este proyecto tantas horas y eso se haya abierto sin test y le echarle una línea de código no si no lo usa paila se quita de hecho usted trabajó toda la semana en un proyecto y le dice que usted trabajó como 3 horas claro ay que uy no que peligroso todas las semanas es que horas trabaja en el proyecto 22 22 o algo así o 7 15 minutos ay manina pero si esa me gusta es por esto porque uno dice que ahí no se da cuenta que no trabaja lo que cobra porque que estamos pensando hay circunstancias del proyecto que se llama el stopper que no te permite avanzar se llama Wakatay Wakatay yo no yo no yo no instalaría eso no pero es como algo personal es como para saber que tanto le gasta que tanto le gasta cuando trabaja ya que usted se lo quiere mandar a su jefe pues ya es problema suyo me siento me siento mal con ese cortana que tenía Windows parce cuando usted es freelance es muy bueno ese para poder saber cuánto copos bueno para eso sí ahí lo mete a GitGraph a GitGraph para que es GitGraph a ver las ramas las ramificaciones bueno no yo creo que a fin si se les dio la licencia a estos muchachones no nadie pidió pero bueno lo importante es que hay salud yo los bendiga no sí no pero pero Santiago y Alfonso me mandan un correo y pues un recorrido donde les envío pues pero ninguno cuando hace cuánto tiene estas licencias que estaría por regalarla no no esa de mayo 20 de mayo en 2010 de marzo 20 la tengo y se vence para gastarse para que la activen mañana en 2021 tengo otra de abril 20 tengo otra de mayo 20 falta la de junio 20 cuando es 20 el lunes el domingo el domingo imagínense el otro viernes tengo otra pero si a mí me puede dar esa la del domingo bueno pero necesito que gasten una hoy o si no bueno entonces de mesa de mesa para instalar la ¿cuántos espectadores tenemos? dos son cinco y dos estamos ahí conectados la mía no me mira la mamá mi mamá falta apoyo falta apoyo muchachos ¿por la moto? no quiere ver a la hija triunfar pero que la va a mirar mucho un día de estos que que hagamos unas un dibujo de unas papitas o sea la miras bastante bueno Santiago se le rota pero traiga a los suscriptores hermano porque entonces nos muestra cuáles son sus dos suscriptores pero bueno no montando multinivel montando multinivel usted está esto de ser su propio jefe Santiago no Santiago mandeme un mensaje en algún lugar donde su correo envíeme el toque por el IFA cuando nos mandaron los 50 mil pesos así oye yo a mí ni una empanada la inversión está esperando que vengan a reclamarla si no sabes si todo este año no vienen pues ya si me la gasto al programa número 10 que entro ocho días es que vamos a hacer un vamos a cerrar cerrar una cuadra y a quemar polvo cosa bien elegante si es el 10 ya tan rápido si es el 9 el 9 ya y yo ¿qué capítulo fui? como el 2 el 2 o el 3 a poner sí creo que se fue como de los primeritos yo todavía no podía lidiar con esa fama tuve que esconderme y todo y contratar seguridad sí pero bueno bueno no ya si tenemos sorpresitas si vienen cosas buenas estamos pensando la cosa política está moviendo estamos pensando hacer un programa en vivo el lugar no tenemos pero falta que nos lo presten y que yo sepa que nosotros queremos que nosotros vamos a ir y que necesitamos equipos no los equipos yo los tengo yo puedo llevar todo y ayer lo hacemos o sea no necesitamos nada con cámara y tubo de pull dance no nosotros necesitamos que vayamos Maldonado debes saber estuvimos una vez allá tomando unas cervecitas íbamos a hacer un podcast allá en las noches puedo decirlo ah pues dígalo a ver si alguien de más récord nos está viendo yo tengo una camiseta de allá me la regaló una amiga necesitamos un loguito un contacto allá para que nos abran un espacio y transmitir esta vuelta allá sí pero todo esto estaría pregrabado y subirlo porque falta 5 mil seguidores si no bueno entonces hagámosle pues bueno entonces sí la idea es esa muchachos vamos a ver si lo logramos vamos a hacerlo en vivo con cervecita ya puedo ir me invita claro obvio te estamos invitando muchacho bueno mañana arranco de hecho para medir eso 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 si sobrevivo ya nos vemos ah sí ya sabes que tienes carro muchacho otra vez pues a ver ya se va a estar Bogotá ni él oye eso sí es mucha goma huevo uy no pachasas y qué nivel ir hasta Bogotá ni qué teso muy teso muy teso ah pero fue la carretera estaba sola nada pero mejor 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 ahorita de vuelta no les doy contando a todos nuestros seguidores por favor síganos en live en vivo en directo denle me gusta para que esto tenga más acogida por el amor de jesus eso y comenten o sea dejen los comentarios así bien así sea o qué mierda programa lo que sea pero comenten qué bueno punto hacer esto punto o me quiero matar punto licencia licencia a santiago se dejó la licencia ahí ahí será parcero bueno ahora si nos dejamos pues algo por despedirnos ya saben entonces que configurar el ambiente desarrollos es como el gusto de cada uno y hay muchas cosas hay gente que le gusta que ya tenga todo pre configurado hay algunos que nos gusta como hacerlo desde cero en todo cuando hay la posibilidad hay otros que hay intermedio hay gente que le gusta lo dar lo light pero entre gustos los disgustos pero lo más importante es que lo que hagan para programar pues para hacer su ambiente de desarrollo es que se sientan como si sean productivos de nada siempre ustedes pueden instalar con algo más cuca si no si al final lo que es uno necesita ser productivo o sea que se sienta muy cómodo entonces si total en lo que uno se sienta cómodo si es BIM si es BIM si es BIM no puede comer mierda nadie va a juzgar a las personas por lo que usa ah que usas BIM nada normal te pongo en los contactos de amigos muy tese extraños y difíciles de llevar y ya no tratable pero bueno no listo que más nos vemos dentro de ocho días con la ayuda de Dios queriendo Dios muchas gracias chao chao cortes en bien chao muchas gracias para mí hora de la silueta semanal a partir de este momento asal no asal man